El momento triste que vivimos a mitad de semana por el resultado que tuvimos, creo que el grupo reaccionó muy bien e hizo un partido, digamos, acorde al momento que vivíamos y tal vez mejor actuación que partidos anteriores, digo, por las ocasiones de gol que tuvimos y por la cantidad de goles que hicimos. Valoro mucho las actuaciones de hoy, principalmente cuando no estamos en un buen momento. Como decimos siempre, nosotros queremos estar en las finales en diciembre y bueno, y se sigue jugando el acumulado, o sea que teníamos que intentar sumar. Si bien estamos muy lejos de los que van arriba en el acumulado, tenemos esperanza todavía. A pesar de lo mal que para mi gusto actuamos en este campeonato, la posición por lo menos hoy es más decorosa, sabiendo la gran diferencia de puntos entre el primero y el segundo. Creo que la actitud de los futbolistas de Alianza no se puede discutir. Creo que es la misma actitud donde a veces jugamos mejor o peor, pero tenemos muy claro la responsabilidad que tenemos, la institución que tenemos, la importancia de nuestra camiseta y la intentamos defender de la mejor manera. Lo que queremos es que Quevedo juegue 15 años al fútbol, que haga una carrera larga. Intentar convencerlo de que él haciendo las cosas bien tiene un futuro enorme y eso es lo que queremos para Quevedo. Después de, digamos, de lo que pasó con él, está responsable, está llegando en hora, está preocupándose cuando tiene una lesión, cuando tiene un golpe, visita a los médicos, que eso es lo que queremos. Igual a Fuentes fue de las cosas que le comenté en el vestuario. Volvió a ser el Fuentes del año pasado. O sea que Fuentes llegó en abril. ¡Gracias!